Mira, lo que hemos hecho nosotros fue publicar una resolución a partir de una facultad que nos otorgó el Consejo de Liberantes con la sanción de la ordenanza impositiva fiscal del 2012 y lo que esta resolución que he firmado nos va a permitir a la Agencia Platense de Recaudación realizar decomisos de mercadería, que hasta ahora no lo estábamos haciendo y se suma a una de las medidas que estábamos llevando adelante que tiene que ver con esto de cuidar las deudas fiscales y hacer que ingresen lo más rápido posible por cualquiera de las alternativas que tenemos nosotros de cobranza a las cercas municipales a la clausura, es decir, hoy tenemos la clausura por un lado de todos aquellos que nos deban y que no tengan la habilitación y hemos incorporado el tema del decomiso de la mercadería. ¿Cómo se va a implementar el caso del decomiso de mercadería? El decomiso tiene dos, tres cuestiones bastante importantes. En primera instancia, para todos los vía operativos que realicemos en la ciudad, generalmente en los accesos como venimos haciendo, vamos a frenar los camiones que trasladan mercadería y verificaremos la existencia o no de la documentación que acredite el traslado de la mercadería y también verificaremos que el vendedor de esa mercadería se encuentre habilitado o no. Y a su vez verificaremos si está dentro de nuestros 500 principales deudores para con la comuna. En ese caso, si alguna de esas variables es positiva, procederemos a decomisar y a dar intervención al juzgado de faltas. En el caso del decomiso de mercadería, ¿ustedes van a manejar o a disponer del destino de lo que se secuestre? No, lo que hacemos nosotros dependiendo del tipo de mercadería es, bueno, labrar las actas correspondientes. Si son productos comestibles, generaremos la guarda en el transportista para que sea guardada en las cámaras donde corresponda. Si es un producto que nosotros lo podemos decomisar y guardar nuestros galpones, procederemos también. Y quien determina qué se hace posteriormente con esa mercadería es el juez o cualquiera de los jueces del juzgado de faltas. La idea es que el destino sean organizaciones o instituciones que justamente necesiten de este tipo de ayuda. Nosotros hemos pensado en la norma esa posibilidad. La verdad que entendemos que aquellos contribuyentes que no quieran regularizar una vez que el juez lo cite, debemos proceder a hacer algo con esa mercadería porque no podemos acumular en los galpones y tener eso inmovilizado. Y una de las maneras que creemos conveniente y que tiene un fin social es asignarlo a instituciones sin fines de lucro. Siempre y cuando el contribuyente, cumplido todos los plazos, se niegue o no quiera regularizar la infracción que ha cometido y el juez disponga que podemos trasladar esa mercadería a estas ONG. ¡Gracias! ¡Gracias!